¿Qué es la reforma constitucional? Y que en su artículo cuarto transitorio previó que las legislaturas de los estados deberán expedir leyes y realizar adecuaciones normativas dentro de los 180 días a partir de la entrada en vigor. Y es lo que estamos haciendo, es el mandato constitucional, lo cual celebramos estarlo haciendo. De lo destacable en esta iniciativa y en este proyecto que hoy se dictamina, serían la creación de las figuras del Tribunal de Justicia Administrativa, que lo contempla en el artículo 87, la norma que hoy se dictamina. Reafirmar las facultades de fiscalización y de sanción del órgano superior de fiscalización. Además, misma que fue enriquecida por nosotros a propuesta mía, que está bien según yo, es la creación de la acción preventiva de los recursos. Ya venía señalado que el órgano superior de fiscalización podrá, en el transcurso del ejercicio actual, podrá revisar las acciones que puedan ser y puedan causar daño al Estado de la República. Y en ese sentido, que se apruebe la acción preventiva es muy muy importante, porque las facultades de fiscalización que tiene el órgano superior de fiscalización son punitivas y resarcitorias. Pero eso cuando el problema ya está hecho, cuando ya el problema no se puede salvar, de nada sirve, o de muy poco sirve, que puedan fijar responsabilidad penal a alguien o resarcitorias, si ya se causó el mal. Y con esta figura se podrá revisar, la Autoridad Superior de Fiscalización podrá revisar en el momento acciones que son anormales y que pueden perjudicar al erario estatal. Y un ejemplo de ello, lo citamos en las comisiones de trabajo, es lo que está pasando actualmente con el tren suburbano que va a conectar la ciudad de Toluca y la ciudad de México. En donde se están cayendo las ballenas, hay accidentes, hay anomalías que incluso son cosas administrativas que no se les está parando, los trabajadores tienen que parar la obra. Ante ese tipo de acciones que perjudican la periodicidad de la obra y perjudican los recursos públicos, el órgano superior de fiscalización podrá requerir información a la empresa para ver qué está pasando, o porque se está construyendo mal, son obras de mala calidad, o porque no se presupuestó y quieren ampliar el presupuesto como sucedió en el caso del segundo piso que el grupo OHL fue sancionado recientemente. Ese tipo de acciones con esta acción preventiva podrán prevenirse y es un gran avance, un avance sustancial que hay que destacar y que nos da mucho gusto contribuir a esto. También se crea otra figura importante, en el artículo 130 se establece la figura de la responsabilidad patrimonial y el 130 bis es otro tema muy importante porque ahí es donde se consagra el sistema estatal anticorrupción. En ese sentido es positivo que hoy se esté aprobando estos ordenamientos. También lo señalamos en el artículo, en la fracción 64 se señala quienes son los entes que se deben de fiscalizar y deben pedirle, deben revisar y aquí propusimos, si no viene lo reservaría a presidente para ver si podemos ubicar esos mismos entes, esas mismas figuras, no sólo en la fiscalización sino también en la revisión, porque es muy importante que quede integral y quede homologado porque no pueden dejar de revisarse otras figuras como fondos, mandatos, personas físicas y personas privadas que manejen recursos públicos, también deben ser sujetos de revisión y no sólo de fiscalización sino de revisión. Esa es la propuesta que en lo particular haríamos, señor presidente. Por su atención, muchas gracias.